Yeah, 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 like a boom 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 Ven a bailarlo en la fiesta loca Yeah, 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 like a boom Yeah, 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 like a boom Yeah, 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 like a boom Ven a bailarlo en la fiesta loca Escucha esta música Y baila este ritmo caliente Broceando tu piel en la playa Tu cuerpo encendido queriendo bailar Llegando la noche y la luna Ahora estamos solos, budito Yo siento la paz en mi corazón Cuando escucho el ritmo de esta canción Levanta tus manos hacia el cielo Y mueve lo rico Esta fiesta loca conmigo balanza Levanta las manos en la fiesta loca Lo loca Oh lele, oh la la Ven a bailar en esta fiesta loca Oh lele, oh la la Fiesta loca como tu lo gozas Oh lele, oh la la Ven a bailar en esta fiesta loca Oh lele, oh la la, fiesta loca como tú lo gozas Ven a bailarlo en la fiesta loca Mueve tu cuerpo, dame más, dame más calor Hola chica, ven para la fiesta loca Vamos, vamos Mira tu cuerpo como se mueve, se silvia, se silvia, fiesta loca Tira cabeza en su movimiento, dale que dale la fiesta loca Este es de ritmo, ritmo latino, muévelo mami así tu culito Muévelo loco, muévelo loca, esta es la fiesta, la fiesta loca Yeah, 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 like it, boom, muévelo chica, raqueta, boom Esta es la fiesta, la fiesta loca, y las mujeres están todas locas Si tú estás loca y yo estoy loco, el DJ y la monta también están locos Mira que buena se puso la cosa, vamos a bailarlo en la fiesta loca Oh lele, oh la la, ven a bailar en esta fiesta loca Oh lele, oh la la, fiesta loca como tú lo gozas Oh lele, oh la la, ven a bailar en esta fiesta loca Oh lele, oh la la, fiesta loca como tú lo gozas Yeah, 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 like it, boom Woohoo Yeah, 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 like it, boom Venga bailar en la fiesta loca Yeah, 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 like it, boom Yeah, yeah, like it, boom Venga bailar en esta fiesta loca